Mientras residentes en el distrito municipal de Mena, esto en Tamayo, provincia Bauruco, denunciaron que la agricultura es afectada por la sequía, mientras que las autoridades aún no ponen en funcionamiento una electrobomba que lleva cuatro años instalada. Faustino Reyes trabajó el tema y nos cuenta. Luisa Ruiz es una viuda madre de cinco hijos que a diario, como otras mujeres en Mena, se esfuerza para atender sus ocho tareas de plátanos. Por aquí ahora mismo la sequía que hay, y por aquí mismo lo conozco, me necesita ayuda. Ay, mi madre, esto es un problema serio, demasiado serio, esta bomba no está de nada. Lo conozco está muriéndose porque no hay diligencia de la bomba, y uno está sufriendo. Esta electrobomba tiene cuatro años de instalada y no funciona, porque el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos no asume el pago de la electricidad. La Edezul no le da paso porque hay una deuda de la bomba vieja. ¿Cómo usted le cree que nosotros, los agricultores, podemos sacar ese contrato a nombre de nosotros? Porque quien tiene que sacarlo es el INDRI. El costo para irrigar al menos 3.500 tareas se hace insostenible con el uso de motobombas sobre el canal Trujillo. Hace más de ocho años con esa problemática, entonces, nada, lo que tenemos que recorrer es a base de bombas. ¿Qué apoyo le da el INDRI para eso? Nada. Los agricultores reclaman la recuperación del canal H, deteriorado por el huracán Chors en 1998. Desde Menentamayo, provincia Bauruco, Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro.